El día de hoy les hablaremos un poco sobre una plaga de importancia económica en el cultivo del aguacate, el cual lleva por nombre científico Amorbia emigratela, como comúnmente la conocemos como gusano telarañero, gusano enrollador o gusano descarnador. Este insecto es de metamorfosis completa, lo cual quiere decir que pasa por estadio de huevo, pupa, larva y adulto, pertenece al orden de los lepidópteros, lo cual quiere decir que es una mariposa, siendo en la etapa de larva la que más daño nos causa, este insecto lo podemos encontrar en hojas tiernas, haciendo en la punta un pequeño doblez, donde al descubrirlo encontramos una telaraña, encontramos al insecto, lo podremos encontrar en diferentes estadios, ya sea principalmente en larva y en pupa, también lo podemos encontrar en frutos, donde tenemos uno o más frutos, donde hay contacto entre ellos, remedio también lo podemos encontrar, inclusive donde el follaje es más denso, el principal daño que causa este insecto es en el fruto del aguacate, al devorar la epidermis, causa un daño estético, lo cual ya no es apto para su exportación. El día de hoy les hablamos un poco sobre el gusano telarañero, sobre sus hábitos y los daños que causa, te invitamos a ver el segundo vídeo en donde hablaremos sobre su control efectivo de esta plaga.